Nelly Milán Yo no comprendo por qué estas ganas de llorar Si casi estoy convencida que te he dejado de amar Yo no comprendo por qué estas ganas de llorar Si casi estoy convencida que te he dejado de amar Noches de ser a solita me enseñaron hace tiempo Que es lo mejor olvidarte aunque sé que voy a sufrir Noches de ser a solita me enseñaron hace tiempo Que es lo mejor olvidarte aunque sé que voy a sufrir Es difícil comprender tú y yo éramos felices Aunque fuerte quiero ser a veces quiero llorar Es difícil comprender tú y yo éramos felices Aunque fuerte quiero ser a veces quiero llorar Tu venida, tu orgullo, tus salios infundados De hipocresía, tu ambición, mataron este amor Aunque tarde me di cuenta, ahora no es precio tu cariño Siento pena por tu suerte, tu final está muy cerca Aunque tarde me di cuenta Aunque tarde me di cuenta, ahora no es precio tu cariño Siento pena por tu suerte, tu final está muy cerca Y todo el amor que sentía por ti Y todo el amor que sentía por ti Se ha convertido en estresos Y todo es por tu culpa P.H.E. Studios M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. Gracias.